Hola, gente del Youtube. Soy Iceberg y hoy les presento más de la historia de Alberto ZX, sin tanta charla y mucha guaguara, comencemos. Alberto ZX capítulo 2. Un nuevo comienzo. Alberto, junto con otros tres amigos, reía como la escuela estaba rodeada de puro cadáver, descuartizado, ellos muy pensativos y reflexionando, sobre lo que ha pasado. Cristian dice. A veces no entiendo por qué estas cosas cosas pasan, porque por qué tienen que suceder estas malditas cosas porque Dios, Cristian, rompió en un llanto. Alberto. Amigo mírame, yo sé que esto, fue causado por unos malditos hipócritas que solo, buscan que los humanos sean unos verdaderos monstruos. Cristian, se limpia sus lágrimas y decide seguir. Casi a llegar a la puerta de salida, son sorprendidos por un tipo, que al igual que Alberto, estaba intacto de que tenga moletones o raspones, e incluso de quemaduras en su cuerpo. El cual Julián, lo vio que algo nerviosismo. El muchacho conocido como Knight. Knight, les dijo. Es imposible de que alguien como yo pueda sobrevivir a esto. Julián le responde. Tal vez puede ser que tú tampoco eres el único, nosotros sobrevivimos a esto. Pero, Abril, le da un salte. Julián dice. Oye, ¿qué te pasa? Abril. No te han dicho que debes de guardar la boca en este tipo de asuntos. Julián, lo siento. Knight, les dijo que quien se quería unir a la Star Force. Todos ellos decidieron aceptar para detener a la empresa Jampel. Y que no cause más castástrofes como estos. Decidieron dirigirse a inscribirse, hasta que muchas personas estaban atrás de ellos. Esta historia continuará. Bueno, eso fue todo gente, se despide Iceberg, no se olviden de comentar, darle like a este video y suscribirse a este canal. Nos vemos. Hasta pronto.